¡Mucho orgullo! ¿Y alegría y orgullo de qué? Me preguntarás. Pues de que somos... estamos sancionados por la Constitución, porque ahora ya hemos pasado la reválida, porque aprobamos el primer examen en el año 2005, luego nos tumbó un censor con una idea muy torcida y hemos aprobado el segundo examen, porque somos plenamente constitucionales y porque en esta Constitución, que es como ese cubo que está en el Paseo de la Castellana, transparente donde cabemos todos, tenemos el sitio prefijado también las lesbianas, los gays, los transexuales y los bisexuales, porque es nuestra Constitución. Bueno, hoy evidentemente estamos en un día de celebración, de fiesta, de felicidad y de tranquilidad, porque después de siete años y medio de cuestionamiento hacia nuestras familias y hacia nuestro derecho a amar por parte del recurso del Partido Popular, lo único que podemos sentir tras este fallo del Tribunal Constitucional es felicidad. Felicidad porque ese fallo lo que ratifica es que nuestras familias caben en la Constitución, que el sentido común se impone y que el Tribunal Constitucional legisla en concordaje con lo que piensa la mayoría de los españoles y españolas, y que tras esta sentencia se consolida un logro histórico como fue el matrimonio igualitario, que fue referencia internacional y que a partir de ahora pasa ya de forma tranquila y estable a ser parte de nuestra legislación, sin el miedo de que pueda desaparecer en cualquier momento porque la sentencia hubiera sido otra. Así que, bueno, contentos y felices, pero con las ideas muy claras y sabiendo que a pesar de esta sentencia queda mucho trabajo por delante y a pesar de que hoy nos vayamos a ir de fiesta, por delante queda una agenda cargada de lucha contra la homofobia y la transphobia, que tiene muchas aristas porque la igualdad social nunca se nos puede olvidar, es mucho más que la igualdad jurídica. Es un día importantísimo para el colectivo LGTBI, pero también para la igualdad y por los derechos de toda la ciudadanía en este país, porque el Constitucional por fin ha sacado su resolución a favor del matrimonio igualitario. Muy difícil, muy difícil se le está poniendo a la parte más reaccionada del Partido Popular, encabezada por el ministro Gallardón, que ha dicho que independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional va a hacer una modificación de la ley. Ha costado muchísimo esfuerzo, esto es el triunfo de una lucha durante muchísimos años de los colectivos y los movimientos LGTBI. A ellos solo hay que darles la enhorabuena por este logro, pero nos sumamos toda la ciudadanía. Políticamente, Inquierda Unida ha luchado muchísimo a nivel institucional en el Congreso de los Diputados, consiguió que la adopción en los matrimonios igualitarios se pudiera llevar a cabo. Es uno de los motivos por los que el Partido Popular lo llevó al Constitucional. Nos alegramos inmensamente de que haya triunfado el Estado de Derecho hoy, en estos momentos, donde está absolutamente rescrojándose en una situación de recortes, de derechos y de políticas de regresión. Ni un paso atrás, esto es lo que está diciendo el Constitucional a todos los colectivos LGTBI, ni un solo paso atrás en los derechos para este colectivo, ni para todos y para todas. Y a seguir adelante, ahora que se lo piense mucho el señor Gallardo, a la hora de modificar la ley. Bueno, sin duda es un momento histórico que siete años después, por detrás de la sociedad, hasta los tribunales han dado la razón a lo que es normal, que es que la gente que se quiera se case. Y eso, que es un avance social, uno de los pocos avances sociales que producí en los últimos años, queda ya consagrado, queda ya con el aval del Tribunal Constitucional. Y eso, desde luego, tiene que ser un motivo de satisfacción. Y ahora, desde luego, el movimiento contra la discriminación sexual, el movimiento afectivo-sexual, debería de plantearse nuevos objetivos, quizá la lucha contra la homofobia, pero el matrimonio igualitario ya está conseguido, ya está consolidado. Ya no hay quien se atreva a dar marcha atrás, ni siquiera a los sectores más reagenarios del Partido Popular, para poder hacerlo, por lo tanto, creo que ese es un motivo de satisfacción, de orgullo, de haber participado. Nosotros recordábamos cómo José Antonio Labordeta, como diputado de Chonte Aragonesista, participó hace siete años activamente en la tramitación de esa ley y votando a favor de esa ley. Y esto, la verdad, que el hecho de que hoy se ratifique, pues también para la gente de Chonte Aragonesista, es un motivo de satisfacción. Hoy es un gran día, un día de celebración, un día de alegría, un día que tenemos que celebrar, no solo los homosexuales, transexuales y bisexuales, sino también tantas mujeres y hombres heterosexuales que nos han acompañado en este tránsito hacia la igualdad. Hoy es un día de celebración de todos, de toda la ciudadanía, bueno, de todos menos del Partido Popular, que durante estos años ha seguido retratando como el partido de la involución en derechos. Y hoy, aunque sea un día de alegría, también hay que recordar y decir que algunos no olvidaremos lo que nos ha hecho pasar el Partido Popular durante estos años. En todo caso, viva la igualdad, viva la Constitución y viva, sobre todo, el activismo. Ese activismo que ha hecho posible que hoy, en España, las mujeres y los hombres homosexuales, transexuales y bisexuales, seamos libres e iguales. Iguales derechos y con los mismos nombres, por lo que siempre luchamos. Hoy es un día de celebración y, sobre todo, de libertad, de libertad donde podemos respirar aire nuevo de ilusión para esta democracia. El Tribunal Constitucional ha dictaminado contra la homofobia del Partido Popular, formación política que pasará a la historia por pretender cercenar los derechos de los homosexuales en este país. Hoy es un gran día, hoy es un gran día porque niños y niñas podrán crecer en igualdad sin interiorizar las discriminaciones, las propias exclusiones. Sobre todo, sabiendo que no hay leyes para uno y leyes para otro. Ciudadanos de clase A y ciudadanos de clase B. Pero, sobre todo, una bocanada de aire fresco para esta democracia en momentos tan oscuros donde parece que todo se nos arrebata de las manos. Es un día para la felicitación. Sí, recordando a Filadelfia, pues hay momentos en que el derecho coincide con la justicia y en este caso se ha hecho justicia, reconociendo distintos tipos de familia en nuestro país, distintos tipos de matrimonio, todos el mismo matrimonio, de hombres y mujeres, de hombres, de mujeres y también familias monoparentales. En nuestro país eso existe y lo que se ha hecho con la ley es reconocer la realidad y el tribunal lo que ha hecho es reconocer que esa ley reconoce la realidad. Por lo tanto, ha ganado la realidad frente al dogma. Creo que es lo más importante. Hoy es un día de absoluta felicidad. Absoluta felicidad para muchos matrimonios cualitarios que tenían el alma en vilo, para todos aquellos que quieren casarse sin ningún tipo de preocupación, para todos aquellos que no estamos casados, que no tenemos perspectiva, aunque yo estoy dispuesto a ver si encuentro hoy un novio que quiera casarse, pero que quisiera casarse conmigo, no con otro, claro. En cualquier caso, hay que rendir homenaje a todos los que han luchado tanto por esto en contra de esa iniciativa absolutamente absurda, absolutamente injusta, absolutamente detestable, porque hay que decirlo, de un partido, el PP, que estaba dispuesto a cualquier cosa para impedirle los derechos a cualquier ciudadano, como si ellos fueran superiores a los demás. Es algo que tenemos que celebrar todos, por lo que tendremos que pedirles cuenta algún día a quienes han peleado por lo contrario. Y también yo quiero hacer un recuerdo especial para muchos gays que se han casado, pero que lo han hecho a escondidas, que no han sido capaces probablemente de pelear con los demás por eso, estarán felices, pero debería de hacer un recuerdo también a quienes han peleado con ellos por ellos. Yo creo que es claro que es un día histórico, pero también es cierto que es una historia que se ha construido día a día, pelea a pelea y lucha a lucha. Por eso yo hoy creo que todos nos tenemos que alegrar y espero que todos los que también de otros partidos que han recurrido a la ley se alegren y ejerzan. Y así llegaremos a consolidar del todo el derecho. Bueno, por fin, por fin, después de más de siete años siendo recurridas y recurridos, por fin ya somos ciudadanos y ciudadanos iguales formalmente ante la ley. El alto tribunal por fin ha refrendado algo que ya la sociedad civil lo decía, el mundo académico, los partidos políticos, la mayor parte de los partidos políticos, el Partido Popular, las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, los colectivos de lesbianas, transsexuales y disexuales. Todas y todos estábamos convencidos de que la ley era plenamente constitucional. Y por fin el Tribunal Constitucional, después de siete años, ha dictado y por ocho tres, con una amplia mayoría, que nuestra norma, la ley del matrimonio igualitario, encaja perfectamente, como no podía ser de otra forma, en la Constitución. Y a partir de ahora, a seguir reivindicando, a seguir reivindicando que las personas transexuales no somos enfermas, que el catálogo de la Organización Mundial de la Salud tiene que ser revisado inmediatamente, porque las personas transsexuales son ciudadanos que no son enfermas. Tienen necesidad de una serie de tratamientos que la sanidad pública tiene que recoger, pero en ningún caso son enfermas. Pero que las mujeres, las parejas de mujeres, las mujeres solteras, las parejas de mujeres bisexuales, lesbianas, tienen derecho a una inseminación artificial, a una revolución asistida financiada por la sanidad pública, y que no se las discrimine. Y tantas y tantas discriminaciones. Y sobre todo, tenemos que buscar, a partir de hoy mismo, el Día de la Igualdad Formal ya conseguida, que la igualdad real sea un éxito, y sea algo que, trabajando, lo consigamos. En un futuro, esperemos a corto o medio plazo, pero en un futuro próximo. Porque realmente, mientras que un adolescente, un joven, gay, lesbiana, transsexual y bisexual, siga siendo acosado, siga sufriendo bullying en su colegio o en un instituto, no podremos parar. O mientras que una persona viva su orientación sexual o su identidad de género desde el armario, porque si lo hace en el trabajo, la pueden discriminar, la pueden acosar o la pueden incluso despedir, no pararemos. O una persona seropositiva. Tantas y tantas discriminaciones que sufrimos, que sufren las personas LGTB, tienen que parar de una vez por todas, y nuestro trabajo, a partir de mañana, es ese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!